Vamos a quitar una cuenta de Mopilax 687 Primero lo primero lo vamos a meter a configuraciones Ya que te hayas metido en configuraciones de las para abajo Hasta donde dice usuario en cuenta Ahí Le picamos Ya que hayas Ingresado, usuario y cuenta Acá hay varias cuentas Ingresamos a una Y dice cuenta de Google y sincronización de cuenta De la cuenta En mi caso si tu quieres eliminar una cuenta dice eliminar cuenta Y como reiniciar un teléfono Primero te metes sistemas Luego de sistemas dice Opciones de restablecimiento Dice restablecer configuraciones de wifi, datos inmóviles y bluetooth Restablecer por fábrica Ah no Restablecer preferencia Restablecer preferencia Ahora todos los datos Restablece la configuración de fábrica Aquí Como actualizar un teléfono AX 687 Acá hay actualizaciones de sistema Le picamos Y justamente Nos está llevando a búsqueda de actualizaciones Ya que tu teléfono se haya actualizado Acá te va a decir Tu sistema está actualizado Es un Android 8.1.0 Autorización de seguridad de Android 5 de diciembre de 2020 Última comprobación de autorización realizada Correctamente a las 7.10 PM Bueno Como verán en mi caso Ya está actualizada mi cuenta Bueno Esto por hoy gente Espero que Le vaya gustado Suscríbete Si no lo has hecho Adiós Adiós